Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer dos tags porque resulta que me han taggeado, por un lado, Ángel de Fender Light. Os recomiendo que paséis por su canal porque aparte de ser un chico muy majo, hace unos vídeos enseñando unos trocitos de su isla, también hace algunos gameplays y tal. También he sido taggeada por Aleix Box, así que, bueno, he decidido juntar preguntas de ambos tags y hacerlos así un poco en Rollo Mix y a ver qué sale de esto. ¿Cuándo te vas a entrar? Ahora, tranquila. Hola, ¿qué tal? Pues eso, que lo vamos a hacer las dos. ¿Youtuber masculino favorito? Vamos a ver, tengo a Alberto Esfeliz, que me encanta, y la voz que tiene es que enamora. De verdad. A mí es que me enamora, de verdad. Vamos a decir a Ángel, ¿no? Que nos ha taggeado. De verdad, venga. Ángel, favorito. Bueno, youtuber femenino favorito. Tengo dos. ¿Yres dos? Dos. Roy en la red. ¡Amén para ella! ¡Amén! Y la segunda, Adelita Power. ¿Adelita Power o Adipower? Muy gracias. Que es más de lo mismo, que también yo creo que es muy buena persona y a mí me ha ayudado bastante. Y a todas las covers que yo ofrecí para que apareciese, la verdad que... Igual. Y pues yo me quedo con The Community Channel, lo tengo clarísimo. Una chica que hace sketches de humor y además tiene, yo no soy muy, mi nivel de inglés no es muy alto, pero ella tiene un inglés muy fácil de entender y me encanta. Aparte, el buen rollo que transmite y tal, es mentante. Ah, pues no sabía yo, eh. Voy a tener que pisconear. ¿Alguna vez has estado enamorada? Pregúntate. ¿De qué necesitas esa amor? ¡Woooh! Y claro, yo creo que he llegado a estar en el lugar. Y yo también. Y estoy enamorada de la vida y de... ¿Y de? Del aire que respiramos, y de la naturaleza, y de bambinito, y de todo. ¿Primer youtuber al que viste? Yo, en la red. ¿Sí? Sí. La llevo siguiendo, yo creo que desde casi del principio. Y fue la primera que vi. Por eso mi afición y mi admiración también han de hacerse abocarte. Yo es que en YouTube empecé viendo monólogos. ¿A ti? Mmm. Entonces, no te sé decir quién fue. Supongo que caería en algún canal por casualidad y empecé a ver cositas. Pero yo al principio lo consumía sobre todo para decir monólogos, ver noticias y tal. ¿Pareja favorita? Pareja favorita de cine. Si es de cine, Angelina Jolie y Brad Pitt. A mí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Ahí no los veo muy artificiales? Muy... No. ¿No? ¿No? No, 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 no. Ay, no sé, a mí me ha dado sensación así como artificiales. Angelina Jolie es todo muy bueno. Otra duración. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se llama la parejita de Ab? ¿De Ab? ¿El abuelo? Sí. Y la mujer, que es una historia de amor súper bonita. Estás de coña, ¿qué dijiste de esa pareja? Sí, es una historia de amor preciosa. Divina. Ella muere, hay un pequeño lagunón. Pero es una pareja muy chuga. al final es triste, no me gusta. Algo que extrañes. Muchas cosas, demasiadas cosas. Madrid. Ya desde que no estoy en Madrid extraño todo, a la gente, al ambiente, la cantidad de cosas por hacer, porque en realidad podéis hacer de todo en Madrid y ahora ya no puedo hacer casi nada. Lachar en el campo, así, ¿sabes? ¡Hija! ¡Chacho! ¿Qué tiempo has hecho ahí abajo? ¡Qué horror! He hecho mucho de menos a mi amiga Neus. Muchísimo. Neus, te quiero guapa. ¿A qué youtuber te gustaría conocer? Adelita Power, porque aún no la he podido conocer, Dios, por el amor de Cristo. No. Y mira que estoy ahí, ahí siempre y nunca la consigo conocer, de verdad. ¡Nunca! Pues yo, mucha gente. Por ejemplo, los chicos de la trastienda. Porque te van a hacer... ¡Ah, bueno, ya Beto! ¡Ah, Betito! ¡Ay, me van a hacer un beso, Beto! ¡Ah! ¿Canción favorita? ¡Wow! ¡Dios mío! Bring me to life, Evan Stens. Yo, Vlad. Espero ya. Sin duda. ¿En qué youtuber te inspiras? ¡Emi! ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga, ya lo loco! ¡Vámonos! ¡Vamos a lo loco! Yo no me inspiro a nadie, la verdad. Yo no me inspiro a nadie, no estoy. Actor favorito. Actor favorito. Actor favorito. Te diría... ¡Uff! Johnny Depp. Sí. ¡Uy, qué bueno! Es tremendo. Es tremendo. Es muy bueno. Saludo que más te gusta de alguno. ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake it! ¿Qué haces eso? La porra en la red. ¡Hello, which is on the floor! ¿Con tu life? Sí, algo así. Madre mía. ¿Color favorito? Color favorito. Negro y morado. Ahora voy azul. Copiado. No. Sí. ¿A qué youtuber famoso no olvidarías? Es que pregunta más rara. ¿Youtuber famoso? Es que si te gusta o ves a alguien, te vas a olvidar de él, ¿no? Es que es una pregunta un poco rara. ¿Verdad? ¿Objeto que te gustaría tener de un youtuber? Objeto. La cámara. Porque son tremendas. O sea, tiene que ser una cámara de la leche. Objetivos. Bien. Objetivos. Objetivos ahí. Objetivos canon. ¡Venid a mí! Ay, ¿cuánto tiempo tardas en arreglarte por las mañanas? Tengo minutos. Y un poquito más, ¿verdad? De la cresta. O sea, solo. La cresta es ya propiedad tuya, entonces ya tiene que ser natural. No, no se queda natural. Te lo digo yo. No se queda. Y con el calor menos. ¿Por qué empezaste en Youtube? Pues yo empecé para quitarme la vergüenza cantar. Que consigo sin quitarmela, pero bueno. Es muy pava. Aquí donde la veis es muy pava. Yo empecé en Youtube pues empecé por las heridas de la cabeza y llevarlas a la realidad. Empecé con José. ¿Te acuerdas tú del canal con José? Sí, ahí fue donde nos reconoci. Y todo esto por Adelita Power. Cierto. Que fue la que había puesto el vídeo. Lo había puesto como favorito o lo había compartido o algo así. Cierto. Y esto. Gracias Adelita. Eh. ¿Qué Youtuber ves antes de irte a dormir? Ruenaré. Porque es el único momento que tengo para decidir. Yo el que antes de ir a dormir no lo vive. Porque ya me cuesta desconectar de por sí. Si me pongo a ver vídeos me lío y me aguanta tanta. Youtuber más tierno. No sé. Tengo lagunas. Yo lo tengo muy claro pero su nombre no sé decirlo porque lo ha puesto con maldad para que yo no pueda decirlo en la cámara. Vale. Seguro. Chula. Seleciques. Selea. Ponte otro nombre. Que yo pueda pronunciar por favor. Que no, mujer. Que se pronuncie perfectamente. Y un saludito para ti también. ¿Cómo es? Seleciques. Vale. Creo. Creo que es así en Twitter. Bueno. ¿Esa soy tú? Youtube es más tierno. No sé. Hay muchos. Hay muchos así muy adorables. Veto es muy tierno. Veto es muy tierno. Veto es muy tierno. Sí. Dani también. Va a ver un tipo de gente. Sí. ¿Youtuber que más te hace reír? Adelita Power. Bueno, Adelita Power y Rola Red. Es que amén para las dos. Yo vuelvo a decir que comien y que chame. Que me he leído mucho con los vídeos. ¿Qué significa tu nombre en Youtube? Pues es mi nombre pero en el lenguaje de la película de Avatar. En el lenguaje de Navi. Pues yo soy Pitu. En mi casa me llaman Pitu y como son cosas de mi vida pues... ¿Pero Pitu? ¿Por qué eres Pitu? Porque soy la pequeña de los hermanos y soy Pitu. Entonces como las cosas que trato y tal son de mi vida pues ahí yo. Y no hay más preguntas pero nos vamos a hacer una así que nos salga en el momento, ¿no? Venga, dale, cállate. Yo no tengo ninguna. Dale tú. Sí, sí, mira, te tira la piedra. ¿Ves? Y ahí la tienes. Primer cuento de Disney que leíste. Oh, no he leído ningún cuento de Disney. Ninguno. No. No. Yo soy muy de cosas de terror desde pequeñita. Pero Disney nada de nada. No. De hecho empecé a ver películas de Disney muy tarde ya. Sí. Y no sé qué preguntarte. Ahora te toca a ti. Tampoco pongo una pregunta comprometedora. Venga. Eh... ¿Para cuándo una cover que yo elija la canción? Para lo quieras. Oye, vaya que no me pregunta. Si es que yo le he puesto... ¿Pensaba que te iba a costar? No. Si yo le he puesto muchísimas veces por Twitter y... Ay, es que Twitter y... Sí. Vamos a volar. Que vamos a nominar, ¿no? Pondré las preguntitas en la caja de descripción. Porque como he hecho un mix de los dos tags, pues... Para que lo tengáis más fácil, ¿vale? Eso. Y el canal de la... Faba, eh. Muy... El canal de Argali también os lo dejaré por ahí, ¿vale? Sí, Faba. ¿Cómo? Jajaja. También lo dejaré por ahí para que paséis por su canal y todas esas cositas. Si queréis. Si queréis. Canta muy mal, pero bueno. Ya sabéis. Es lo que hay. Pfff. Yo voy a nominar a Lacer. No iba a decir yo. Ah... Poyagua. Maldita sea. Voy a nominar a Lacer y voy a nominar... ¿A quién voy a nominar? ¿A Soy o Lazco? A ver si lo hace. ¿Ser en psicos y frotar? No. Ativa. Jajaja. Para ti y para... Dani Bloxia lo hizo. Eh, no. Dani Bloxia. Yes. Ativa. Pues nada chicos, que esperamos que os haya gustado, que le deis me gusta, compartáis, dejéis en los comentarios muchas cositas y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Un besito. Adiós. Chao.